Con mi cruz a cuesta, buscando en mi alma una luz eterna Donde existe amor, pero amor del bueno Que solo lo brinda nuestro Padre Eterno Que solo lo brinda nuestro Padre Eterno Quiero amor del bueno, yo busco amor de verdad Quiero olvidar mi pasado infiel y las sueñas del ayer Quiero amor del bueno, yo busco amor de verdad Seguiré en silencio